Bienvenido a tu canal. La importancia de vestir bien en situaciones cotidianas te ayudará a verte mejor a ti mismo. Por lo tanto, tendrán efectos muy positivos en tu día a día. Hoy, desde el armario, tienes que preparar tus cofes, tus prendas, tus atuendos para el día a día. Bueno, todo este video te quiero ayudar a que elijas bien de forma de vestir a la vida de tu presentación. Así es como la gente, espero les guste este único video hasta los de la recortación 2020. Espero que se suscriban y que lo compartan para que mil personas puedan ver estas ideas de cómo vestir en tu suerte. De nociones, bien suscríbete al canal. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.